Que no queda más que de ti Me arrodillo ante ti Suplicando una mirada Y te pido por favor No te vayas Ahora que no hay vuelta atrás Que ya no nos queda nada Y esto parece el fin Me arrodillo ante ti Suplicando una mirada Y te pido por favor No te vayas No te vayas Yo no sé vivir sin ti Estoy perdido Y no sé a dónde ir Tú eres la luz Estoy perdido Y no sé a dónde ir Tú estás dentro de mi alma Y yo soy parte de ti Yo te pido por favor No te vayas No acabes con el mundo Hablemos un segundo Sin gritar Y sin llorar más Tú estás dentro de mi alma Y yo soy parte de ti Y yo soy parte de ti Tú estás dentro de ti Tú estás dentro de mi alma Y yo soy parte de ti Y yo soy parte de ti Él quiso probar Las frutas exóticas Se adentró en una selva de flores desérticas Le guiñón de niña de perfil De pechos dulces y de rojo carmín Y al fondo la lluvia del mes de abril Planeta oscuro Poblaba su máquina Su mejor respeto Era pasar la página Se fue hacia él Le dijo Yo estoy aquí Yo soy luna Haciendo su boquete Y al fondo La lluvia del mes de abril La lluvia del mes de abril